El comisario de la Policía de Guadalajara reveló que están bajo proceso administrativo medio centenar de uniformados de la Dependencia de Seguridad Pública Municipal y que son investigados por presuntamente estar coludidos con la delincuencia organizada. Salvador Caro señaló a las administraciones anteriores de la Policía Tapatía, que brindaron protección al crimen organizado, incluso que las patrullas de la dependencia eran utilizadas para el traslado de mercancías de las células delictivas de la zona de Analco o El Santuario. Habla el comisario de la Policía de Guadalajara, Salvador Caro. Trabajaban en la protección de zonas, había zonas donde no entraba la policía como Analco, El Santuario, cobraban, había protección a narcotienditas, había incluso la posibilidad de traslados en unidades de la policía de bienes o instrumentos del crimen. El titular de la policía señaló que esta práctica se realizó desde hace seis años, es decir, desde la administración de Servando Sepúlveda, hoy titular de la Secretaría de Movilidad. Escuchemos las declaraciones de Salvador Caro, titular de la Policía de Guadalajara. Años anteriores a este gobierno se permitió que la policía estuviera al servicio de la delincuencia, de organizaciones criminales. Por último, Salvador Caro mencionó que en estos momentos descarta alguna aspiración política para algún cargo público, pero no respondió que una vez que pudiera estar fuera de la corporación, entraría a la dinámica electoral. Te lo voy a decir muy claro. Mientras yo sea comisario, no tengo ninguna actividad y tampoco ninguna aspiración política. Coincido con ese ejercicio que se está haciendo, me parece muy interesante esperar el resultado. Las imágenes son de Antonio Campos, señal informativa, Henry Saldaño. Muchistas y señal Януet. Que me hagan un trabajo para mí, pero no pueden estar en nunca. No puede haber un trabajo para mí, pero no se hagan un trabajo para mí. Mmmongo cerca de ellos, manualmente rayos, ni modesto de ella,